Nosotros no nos perdemos compañeros, un solo objetivo, rechazar el FMI, rechazar el paquetazo, rechazar a Moreno, Nebot y Lazo. Dentro de esta unidad para vencer, que es importante y es necesaria, no estamos completos compañeros. No estamos completos, necesitamos ser más. Necesitamos aquí también a los compañeros agricultores, a los compañeros ganaderos, necesitamos a los compañeros zapateros, a los pequeños comerciantes, a esos que son garroteados todos los días por estos socialcretinos. Eso necesitamos compañeros, necesitamos a las mujeres, las que han construido la política. Me alegra tener en esta mesa a mujeres que tienen trayectoria, que han luchado toda su vida para construir una política social. También compañeros, necesitamos a esos pequeños y medianos empresarios que están siendo afectados por este paquetazo. También necesitamos a los jóvenes, necesitamos a los estudiantes, necesitamos que la academia se pronuncie. Compañeros, no estamos completos. No vamos a cerrarle las puertas a nadie. Si se va a crear una unidad para vencer, tenemos todos que ser muy disciplinados y decir unidad, unidad para vencer realmente. Y a esto compañeros también hago un llamado. El día de ayer, la alcaldesa Cintia Viteri nos catalogó a todos nosotros como vándalos, saqueadores, golpistas, ladrones. Y es más, utilizó bienes y recursos del Estado para bloquear la entrada de nuestros compañeros indígenas. Que nadie se le olvide que quienes son parte del saqueo son los bucarán, los que han enviado olas de personas para crear este Estado. Y que son ellos los que el día de mañana están convocando una marcha. Porque quieren que se enfrente el pueblo contra el pueblo. Pero nosotros compañeros, no lo vamos a permitir. Me tomo el atrevimiento de decirle una información que nos ha llegado pidedigna. Y que quiero compañeros, y los invito a ustedes, a que tomen su teléfono. Sí compañeros, tomemos nuestro teléfono, grabémonos 30 segundos y vamos a decir la siguiente información. El día de mañana, en la Universidad de Espol, se reúnen los rectores de todas las universidades. Se reúnen la ONU y se reúnen el EBOR. Porque van a mandar abajo el decreto 8-8-8-3. ¿Qué es lo que van a hacer? Un show. Un show es lo que van a hacer el año de octubre. Van a hacer entrar al EBOR, como que si fuera El Salvador. Cuando todos sabemos que este paquetazo y la entrada del FMI tiene nombre y apellido. Moreno, EBOR y Lazo. Los invito compañeros, grábense. 30 segundos. Y cuentan en el mundo lo que va a pasar mañana. Nosotros no necesitamos de salvadores. Solo el pueblo salva al pueblo. Que nadie se olvide de esos compañeros. Solo el pueblo salva al pueblo. Esa pantomima que van a hacer el día de mañana. Esa pantomima hay que combatirla hoy día. Hoy día los invito a todos a las redes. Grábense 30 segundos y pónganle un mensaje de Twitter, de Facebook, de WhatsApp. Y digamos que mañana los rectores de la universidad de todo el país, más la ONU y más NEBOR, van a firmar un acuerdo. Y van a firmar el pacto donde NEBOR quiere entrar a ser presidente. Compañeros, no lo vamos a permitir. Nosotros hemos luchado en las calles y no se van a robar nuestras luchas históricas y de años que tenemos como hombres, mujeres, jubilados, jóvenes. Y regreso nuevamente compañeros a decirles, unidad para vencer. La unidad de amas de casa, la unidad de trabajadores, de desempleados, de servidores públicos. La unidad de todos los frentes, unidad de pesqueros, agricultores. Compañeros, la unidad de jóvenes, de estudiantes. Un solo objetivo compañeros, unidad para vencer. Unidad, unidad, unidad para vencer. Unidad, unidad, unidad para vencer. Hasta la victoria siempre compañeros.